El gobernador Guillermo Padres entregó reconocimiento a 234 trabajadores de la mina La Caridad y de la planta de Calde Agua Prieta, ambas de Grupo México, como empresas libres de rezago educativo. En las instalaciones de la planta La Caridad y en presencia de directivos de Grupo México, empleados y familiares, el gobernador destacó que estos logros son el camino correcto para que Sonora siga consolidándose en materia educativa. Hizo hincapié que su administración ha dado un fuerte impulso a la educación con la modernización de planteles escolares, uniformes gratuitos, transporte gratuito, cero cuotas escolares, nuevas universidades, preparatorias y secundarias a lo largo de todo el Estado. Felicito igualmente el trabajo realizado por el Instituto Sonorense para la Educación de los Adultos ICEA, encabezados por Eduardo Romero Campa, ya que en los últimos tres años han atendido a 322.000 sonorenses en rezago educativo. Este 2012, el ICEA atenderá, de acuerdo a cifras oficiales, a 95.000 sonorenses, de los cuales 48.000 serán certificados. Para AbsanTV Noticias, Alejandra Ibarra.